No escapará a nuestra querida y distinguida audiencia la gravedad que tiene la posición de China frente a los Estados Unidos. En días pasados dijimos y repetimos muchas veces que estábamos en un peligro inminente de una guerra nuclear por la impotencia de Rusia en su lucha en Ucrania por las derrotas sucesivas que estaba sufriendo en los campos de batalla, que no le dejaban otro recurso ni otra alternativa que el uso de su gigantesco arsenal nuclear suficiente para acabar con el mundo entero en una guerra sencillamente suicida. La situación de Rusia era muy complicada y Rusia pedía ayuda, pedía auxilio. No tiene municiones suficientes, no tiene armas suficientes, no tiene nada suficiente para combatir en Ucrania y buscó la ayuda en China. China parecía distante y parecía en una posición muy tranquila frente al proceso, dándole a entender a Rusia que debía abandonar esa loca empresa de la invasión a Ucrania que empezó hace exactamente un año, poco más de un año. Pero ahora tenemos a China convertida en el principal motivo de preocupación. Le está exigiendo a los Estados Unidos que deje de armar a Taiwán. China quiere tomarse Taiwán, la isla que ha resistido tantos años los embates de la China y donde hay uno de los mayores desarrollos tecnológicos y económicos del mundo asiático. También China está haciendo unas exigencias a los Estados Unidos de cambio de comportamiento, de conducta y de actitud frente a la China que no precisa suficientemente con qué. Claro que la China está en vísperas electorales, claro que hay razones políticas que pueden explicar lo que la China está haciendo, que no puede ser una posición auténtica, esperamos que no. Pero es inmensamente peligrosa para desatar una guerra nuclear de previsibles consecuencias. El fin de la humanidad es así de sencillo, es así de sencillo. Entonces ahora la preocupación ya no es solamente Rusia, la preocupación es China. Esperamos que estos procesos electorales que se cumplen al interior del Partido Comunista Chino concluyan y que China tenga otra posición y que China vuelva a ser el aliado comercial que ha sido, no solo de los Estados Unidos sino del mundo entero. China es uno de los mayores exportadores de bienes, lo que le ha permitido tener un desarrollo económico sorprendente. Ese es otro motivo de preocupación, se ha visto truncado y en el último tiempo el desarrollo, el crecimiento del PIB de China es muy pequeño con respecto a lo que traía habitualmente. Están hablando, hablan ellos que no dicen nunca la verdad de un 5%, señal de que su crecimiento económico, el crecimiento del PIB puede ser muy inferior. En todo caso queremos llamarles la atención. Uno tiene que saber en qué mundo vive y también en qué mundo muere. Las perspectivas de la paz mundial no son halagadoras. Primero por la invasión de Rusia a Ucrania, por los desafíos que Rusia le hace al mundo libre, pero agotada como está agotada Rusia en todas sus posibilidades, sufriendo las consecuencias de una guerra que ella misma desató, surge China. China, la segunda economía más grande del mundo después de la de los Estados Unidos, proponiéndole a los Estados Unidos que cambie su actitud, porque de lo contrario podría haberse abocado a una guerra. Ese es el lenguaje final que hay en las amenazas chinas contra los Estados Unidos. O cambian o guerra. Y ese cambio puede suponer también un cambio en el apoyo que los Estados Unidos le dan a Taiwán para que sobreviva como una isla que está muy cerca del continente chino, pero que ha mantenido su libertad y su independencia creando uno de los polos de desarrollo más notables del sureste asiático. Lo que está pasando es de una gravedad extraordinaria. Lo tenemos que comprender, lo tenemos que saber. Tenemos que mantener un sistema crítico frente a los grandes acontecimientos del mundo y no estar dedicado a las pequeñeces de los asuntos que se tramitan internamente en Colombia. China, cuidado, puede pasar cualquier cosa. Queridos amigos, siempre nos preguntábamos cuándo iba a aparecer la figura y cuándo iban a aparecer las garras del narcotráfico en la desaparición de los norteamericanos en México. Pues aparecieron efectivamente. Los confundieron con un grupo competidor y los mataron. Mataron dos, dejaron otro herido y una cuarta mujer fue respetada y está con vida. Ya están en los Estados Unidos los dos sobrevivientes y están haciendo los exámenes de rigor a los cadáveres de los dos sacrificados por los grupos narcotraficantes. No se les olvide. Nicaragua. El dictador de Nicaragua cancela la personería a 18 gremios, entre otros al Consejo Superior de la Empresa Privada. Le cancela la personería, la dictadura del señor Ortega en Nicaragua. El verano más caluroso en 117 años es el que se vive en este momento en Argentina. Mientras en el hemisferio norte están en invierno, en el hemisferio sur están en verano y es el más caluroso en 117 años. En México hallaron un camión con 343 migrantes. El pan nuestro de cada día. Se están tomando medidas contra Lenín Moreno y 36 más en el Ecuador. Acusados de corrupción. La China. Amenaza con conflicto con los Estados Unidos y los Estados Unidos no cambia de posición frente a la China. Se complica el tema de las relaciones internacionales. China contra los Estados Unidos. Dios nos libre. La FED, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, para que nos entendamos bien, trata de explicar por qué sigue rampante la inflación. Los congresistas y especialmente los republicanos le preguntan, bueno, y después de tantos sacrificios, de tanto aumento en las tasas de interés, de tanto movimiento suyo, por qué sigue rampante la inflación. La FED trata de explicarlo muy difícil. La inflación disparada en los Estados Unidos. Ojo, lo hemos dicho muchas veces, cuidado con la gripe aviar. Siguen apareciendo leones marinos muertos en el Perú, contagiados de gripe aviar. Las aves los contagian. En Francia, protestas por el aumento en la edad de jubilación que propone el presidente Macron. La cárcel de Bukele en El Salvador. Ya se está llenando la gigantesca cárcel construida por el presidente de El Salvador, Mara Las Maras, la Mara Salpatrucha y las demás.